¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¡Buenas! ¡Siento dosis! ¡Qué puntualidad, Mar! Escuchame, dosis y 27. Ya de un poquito nos vamos a ir acomodando. La idea es arrancar y 45, pero... Sí, ponele que a las 3 en puntísimo. En puntísimo. En puntísimo. Porque tenemos después a nuestros amigos. Hoy arranca, hoy arranca Cuestión de Peso. 15, 45 el streaming de Cuestión de Peso. Lo vas a ver acá en República Z. Sumate al stream. Es toda la previa, ¿no? Toda la previa. O antes. El post. El post. El after, un after. El after de Cuestión de Peso. ¿Con barra y todo? Con todo. El after de Cuestión de Peso. Bueno, nosotros terminamos entrenando y dejamos después a la gente de Cuestión de Peso. ¿Quién dice que algún participante lo podemos venir a... Traer a... A entrenar. A que entrene. Sí, sí, sí. Así que arrancamos así. Vamos a empezar tipo 3 menos cuarto, 3 y nos vamos 15, 45. ¿Podemos decir que la familia se agranda? ¿Te acordás cuando éramos nosotros solitos? Y yo acá desde 1920, sí, bueno, desde que empezó esta cuestión. Se va agrandando la familia. Se va agrandando la familia. Y ya sé que están nerviosos, están nerviosas. El entrenamiento no se va a ir. Lo vamos a adelantar 40 minutos. 40 minutos. 15 y 20 arranca el entrenamiento. Exacto. Así que por eso arrancamos ahora en este momento. Ahora empiecen a comer. Si tienen que comer, no, ya tenían que haber comido antes. Viendo menta granizada. Cómense una banana. Ponen una banana. Ponen una banana, sí, algo así, una colación, digamos, ¿no? Y vamos a arrancar nuestro programa con la quote del día. A ver. Vamos a empezar ya a pensar. Vamos a trabajar nuestro cerebro. Esta dice así. A ver. A ver, chat. Te escucho. Buenas tardes, los amamos. Dice, oh, en ocasiones, desvincularse es el mejor modo de vincularse. Confirmo 100%. Bien, en ocasiones, vincularse es mejor. Ah, mirá, justo cuando pasaron la quote, lo primero que dijeron es, en TikTok hay un video que todos están diciendo de que los auriculares Bluetooth, para que te funcionen, se tienen que desvincular de un aparato y vincularse en el tuyo para que... Y es que buena explicación. Es buena, ¿o no? Como que no pueden vincularse con dos aparatos al mismo tiempo. Entonces... No, más bien. No, y también lo siento como... Me voy a poner autorreferencial porque me encanta Ascendente en Leo Forever. Desvincularme de mi pareja a mí, para mí fue el mejor modo de poder tener una buena relación. Porque siento que si seguía en ese vínculo, íbamos a terminar muy mal. Sí, sí, sí. Entonces, me desvinculé para poder tener un buen vínculo, una cosa cordial, ¿no es cierto? No, y también dar los dos la oportunidad de estar conociendo a otras personas o no, digamos, estar como libres, ¿viste? Sí, y también eso, ya desvincularme, yo vengo haciendo el proceso hace mucho tiempo ya, para darle la posibilidad a esta nueva conexión Bluetooth. Exacto. ¿No es cierto? ¿Hay algún audífono por ahí? ¿Alguna conexión Bluetooth? Te diré. ¿Alguna conexión Bluetooth? Yo estoy muy abierta a todo. A mí, yo amo... Digamos, el Bluetooth está en on. Está así, está ahí titilando la lucecita azul. Está en azul. A ver quién está. Muy cortina. Dispositivos cercanos, vamos viendo a ver qué hay por ahí. Pero a mí la vida, para mí la vida es acompañada, qué decirte. Bien. Viste, no necesariamente tiene que aparecer el amor de mi vida, no, sí. No necesariamente, viste, qué sé yo, compañía. Ahora, ¿esta frase es solo para el amor o se puede para alguna relación, para algo de laburo? Al trabajo, sí. ¿Viste cuando decís, tenés un... Ahí está Ona. Ahí está Ona. Ahí está Ona. Opinen en el chat, que ya están... A ver Ona. Quiero hacer como una aclaración, que no es solo para el amor. O sea, en realidad esto viene a un libro que estoy leyendo, que está muy bueno, que es de Rick Rubin, que ahí dice que es un productor musical, ganador de Grammys. O sea, el libro más guiado a lo que es creatividad y crear. Sí, me gusta. Sí, pero habla más o menos, es un capítulo que trata de las distracciones, ¿no? Y habla cómo distraerse a veces, que no es procrastinación. Sí. Ayuda como a... Por ejemplo, ¿vieron que capaz caminando se les ocurren las mejores ideas? Sí. Y cuando te sentás a hacerlo no se te ocurre nada. Bueno, habla como un poco de eso, que está bueno también vincularlo a lo amoroso, pero es como que va de la mano de todo. Una desconexión más emocional, como momentos de ocio. Ok, perfecto, me gusta también. Es una frase muy amplia. Sí, yo creo que también... Ah, dale. Pedro está diciendo, es que si no soltás no podés arrancar algo nuevo. Porque nosotros siempre lo vamos a llevar a los sexos afectivos, porque es seres humanos. Pero sé que para el laburo también, ¿cuántas veces estás en un laburo y quizás te vienen a ofrecer otro laburo, justo en esa franja horaria o en ese horario o en ese tiempo que vos estás? Sí. Y ahí es decir, bueno, vos agarro uno o vos agarro el otro. Sí, sí, sí. Totalmente. Cami dice, tengo amigas que no desvinculan nunca y terminan llorando a Alex con uno nuevo. Hermoso. Y sí, pasa. La frase, un clavo saca al otro. ¿Sirve o no sirve? Porque para mí es como que quedó en los 90. El clavo te ayuda quizás a salir un toque, pero no es la solución. Es lo pasajero como para que vos puedas encontrarte después en otro momento. Para mí es como que tenés que sanar. Es que si vos elegís desde la carencia, desde la desesperación, te vas a conectar ya desde una carencia espantosa con otra persona. Para mí no hay nada mejor que elegir desde la... Pusiste la cara de asco. No, no, está rico, pero se me pasó un poquito de yerba. Desde que elijo, desde que estoy bien conmigo misma y que puedo empezar a armar algo ya desde cero, ¿entendés? Con vos. Sí, sí, sí. Yo no creo en eso de saco otro clavo. ¿Eso te tiene que pasar para aprender o no? Sí, para mí sí. Yo he sacado muchos clavos con otros clavos. Pero hay cosas que a mí, te lo digo porque creo que hay cosas que son fácil decirlas y muy difíciles. Ay, yo soy el claro ejemplo de haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Porque yo todo lo que te digo es que... Pero total, obvio. A ver, en lo terrenal lo sabemos, pero después el corazón a veces te hace, viste la impulsividad, las emociones. Es muy difícil aprender a manejar eso. Sí. Pero sí. Mirá, Javier dice también, el clavo te divierte un rato hasta que volvés a la realidad. Claro, es lo que te digo. Bueno, pero tenés que saber de que estás en ese mood, de divertirte y listo. El tema es cuando te agarrás al clavo pensando que va a ser el salvador de tu vida o la salvadora. Quedarme soltero un rato largo y conocerme mejor. Es hermoso. Sí. Yo estuve toda la pandemia sola. Todo el 2020, sola. Fue hermoso. Jenny me dice, te pasé un video, profe, por el Instagram. Ok. A compartir con el programa. Ah, bueno, está bueno que nos pasen algunas tendencias a la gente. Sí, obvio. Me gusta. Bueno, activamos, ¿cómo se llama? Votación. Me cuesta. Desvinculación para vincularse, ¿sí o no? Después en un rato vamos a ver qué opina acá la gente. Bueno, acuérdense que empieza Cuestión de Peso, después de nosotros. El After, el After Cuestión de Peso. Y tengo algo para decirles también, que tienen que poner like. ¿Cuántos vamos? Vamos 313 like. Y el 13 es mala suerte, así que yo voy a poner 1314. Hoy tenemos menos tiempo, entonces tenemos, tienen 40 minutos, más o menos 45 para poner like. Y si llegamos a 1000 likes, sorteamos la remera porque empezamos la semana sorteando remera de Maldito Paparazzo. Tenemos remera de Maldito Paparazzo a los 1000 likes, el que cuando se llega, Tuvi pega el grito desesperado. Maldito desesperado y nos mandan, nos mandan ahí. ¿A qué hora es el entrenamiento, Martín? El entrenamiento a las 15 y 20. 15 y 20, 15 y 30. Ahí ya y le damos media hora, 25 minutos. 15 y 20 empiezan a trotar en el lugar. Exacto. Tuki, tuki. Tipo una entradita. Sí, una entradita. Es bueno, ¿te acordás que el otro día vino Joaquín y hicimos como la de las rodillitas y todo? 15 y 20 arrancan como el profe ahí con las rodillitas. Exacto. ¿Eh? Moviendo. Vamos haciendo la entradita en cada... Mirá, voy a grabar un video y mientras que hablamos podemos hacer como una fotito chiquita. Es buenísimo. Es buena, ¿eh? Lelu. ¿Vamos a grabar un video? Comienza ya un momento de entrar en calor y ponemos acá abajo el videíto. De entrar en calor mientras que seguimos el programa. Claro. Entonces la gente nos va mirando y mueve rodillitas. Exacto. Me encantó. Ya me veo moviendo rodillas de vuelta. Igual lo grabo una vez, ¿eh? Yo te ayudo, yo te ayudo. Yo hago movimientos de hombros también. Así ya cuando vamos a la pista, arrancamos a entrenar con todo. Hoy lo único que necesitan son dos mancuernas y listo. Y ya con eso tenemos el entrenamiento armadito. Hermoso. ¿Vos trajiste hit, ¿no? Para armar. Sí. Perfecto. No sabés, te traje un hitsazo espectacular. Bueno, y les quiero contar a ustedes que qué cosa llegó a Flow, El sabor del silencio. La nueva serie protagonizada por Gonzalo Heredia y Violeta Urti Berea que cuenta la historia de Vicente Olivar, un reconocido chef que se ve envuelto en un crimen complejo. Que lo conectará con su lado más oscuro. Mirá. A ver. Hay secretos que queman. Mira el sabor del silencio en Flow. Hermosa, ¿la terminaste al final? Sí, la terminé y te digo, recomendadísima. Hermoso. Me encantó, me encantó. Todos, 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 todos me encantaron. Todos los actores. Tenés la participación de Luciano Castro, Juan Leirado, Cande Molfese, Sebastián Presta y gran elenco. Disfrutá ahora de los ocho capítulos del sabor del silencio en On Demand de Flow y se parte vos también de la serie del momento. A mí me sirvió mucho la serie porque Heredia está muy fachero y a André le gusta mucho. Por eso el corte de pelo. Se le enciende la cotorra y es como que activamos. No, bueno, yo te pido. Sí, bueno, pero era como el corte y ahí arrancamos. Vamos a presentarla a ella. Voy a salir de esta situación infantosa en la que me pones. Yo te ayudo. Sí, Lore. Por favor. Bienvenida, Lore. Hola, Lore. Gracias, chicos. ¿Cómo está, Lore? Bien, muy bien. Ah, acercate un poquito al micrófono. Ahí está. Ahí. Bueno, Lore es profe, pero vos te especializás más en lo que es motivación, ¿no? Sí. En sacarnos de ese lugar. Sí, sí. La verdad que tengo ahí como esa cosita de la profe motivadora, ¿no? De estar muy encima. Si querés, podemos ir abordando un poco, ¿no? Como con ejemplos. Vamos al grano. Vamos al grano. Porque uno habla mucho de la motivación o de la disciplina y por ahí esas dos cosas están como media sobrevaloradas porque, a ver, si uno no saca de adentro lo que quiere hacer, por más que yo busque una motivación externa en el profe, ay, me gusta el profe o me queda bien esto, pero si yo no llego a un momento que busco eso de adentro mío que me saque a hacer la actividad, ¿cuánta gente hay que dice, ay, voy a arrancar, quiero cambiar, quiero mejorar mi salud o mi físico? Y nunca arrancan, nunca hacen nada. Yo creo que Lore lo que necesita la gente también es como que el profe, que me gustó cuando vos hablás en las redes, porque es como que lo siente y dice, bueno, ¿qué querés? Porque la gente lo primero que dice es, bueno, quiero esto, quiero... No, no, pará, pará, pará. ¿Qué querés vos? Sí, sí. Y también poner las cosas en la realidad, ¿no? Por eso cuando uno habla de rutina o eso, hoy me cuesta ir. O sea, el entrenamiento tiene que ser, tiene que estar seteado en la rutina, así como, vos vas a laburar, te lavas los dientes, comés todos los días, vas a buscar a los chicos al colegio. Como yo a veces le digo a mis alumnos, ¿vos te olvidaste de ir a buscar a las cuatro, a la salida del pibio al colegio? Uy, que verdad. Bueno, entonces, la hora del entrenamiento. Si vos tenés un horario que vos decís, bueno, yo puedo tres veces por semana, a las siete de la mañana, bueno, es ese horario, tiene que ser religioso tal como venir a trabajar, porque uno no viene a trabajar porque está motivado de nada más. O sea, tenemos que venir a trabajar porque tenemos una responsabilidad con el laburo en sí, con el ingreso que necesitamos para vivir. Entonces, es buscar eso adentro de uno, sacando que esté el profe, obviamente, ¿no? Que está buenísimo buscar un profe que te motive, que te esté ahí. Yo, por ejemplo, soy mucho de los mensajes, de, bueno, confirmen asistencia, porque yo digo, bueno, si el otro confirma asistencia. Le gusta a la gente que le estés a transmitir. Ya tomo, sí. Pero tiene razón, ya confirmar asistencia, ya hay otra responsabilidad. Sí, a mí me lo dice mucho. Yo sé que a veces como al principio es, uy, qué embole, hasta a mí no le tengo que poner, voy, no voy. Pero mucho después me han dicho, no, a mí me recibe, me ordena, porque es lo que dije antes, ¿no? De meter en tu rutina, así como tenés todo el resto, ¿no? A las 8 voy a laburar, a las 13 de almuerzo, a las 16 busco a leer en el cole. Bueno, y en la rutina también está el horario de entrenamiento y ¿por qué lo vas a estar siempre posponiendo? Sí, sí, sí. ¿Por qué decís? Ay, no, no voy a entrenar, no tengo ganas. Hace frío. Ay, me invité una amiga a tomar un café. Bueno, ahí entra la disciplina, ¿no? Exacto. La disciplina es poder decir que no a eso que me está queriendo tentar para no ir al entrenamiento, ¿no? La amiga que te dice, dale, pero hoy falta, viste que está. Claro, sí. Eso, eso recontra está, sí. Ahora, existe la, porque lo que le pasa mucho a la gente ahora últimamente es que no encuentran su actividad que lo motive. Sí, sí, recontra. No, anda como le digo a Mel, no, tenés que correr, pero no le gusta a Mel. Claro. Entonces, hay que motivarla por otro lado. Claro, yo digo que siempre busquen, a mí también me pasa que por ahí viene alguien a mi clase y no, yo les digo, vos arrancad, si no te, está la clase de prueba, bueno, obviamente primero, después si no te gusta, no es, ay, esto no me gustó, listo, no hay más nada, hay un montón de actividades. Yo digo que tienen que probar muchísimas, o sea, todas las actividades que hay que un abanico de posibilidades enorme, probar distintos profes, porque te puede pasar que te guste entrenamiento funcional, pero bueno, no te gustó conmigo, te puede gustar con otro, y es eso, no dejar de intentarlo y no quedarse en el, ay, sí, tengo que arrancar, pero no me gusta, pero, ay, este horario no me va, pero no me gusta ir a encerrarme, pero, bueno, el aire libre, bueno, es buscar y definirse y incluirlo en la rutina. Igual yo creo que siempre le vas a encontrar algo para no hacerlo. A mí no me gusta levantarme e ir a entrenar y cargarme el peso en el coso, me duele la espalda, la paso mal, pero, ¿cuál es mi motivación? Saber que de ahí voy a salir ya con otra cabeza y que realmente estoy fortaleciendo mi cuerpo para tener una mejor salud. Tal cual, sí, sí, sí. Es que sí. O sea, yo no elijo el entrenamiento porque me gusta entrenar, ¿eh? No, no, no. Bien pedo. No, no, yo te digo que la mayoría no. Por eso digo que está bueno en la motivación también encontrar ese motivo. Por ejemplo, tu motivo es decir, bueno, es mi salud y ya sé que cuando termino la clase me siento mejor, los primeros minutos son los peores. Ay, sí. Ni que hablar, abrir la puerta y salir de tu casa y decir que es un horror eso. Pero después ya sabés que a los 10, 15 minutos se te pasó. Sí. Y el resultado siempre es positivo. Hayas hecho más, menos. A veces no dormimos bien. Yo tengo el primer grupo arranca a las 7 de la mañana que son... No más, los abos. Hay que ir a las 7, ¿eh? ¿Y ahora en invierno? Hay que ir a las 7 horas que está de noche. Y bueno, nada, pero la gente se va feliz. De ahí arranca, se van a laburar. Eso, te vas feliz. Claro, te vas feliz. Saber que te vas a ir feliz. Ahora, es importante, justo dijiste en grupo, la gente que le cuesta el agarrar eso, decir, bueno, me motivo para entrenar, el entrenar con grupo. Sí. Y quizás el mismo chat. Ay, no, no tengo. Dale. Tú me lo vení, dale. Pero aparte, la charla que se genera en el momento de la clase. Yo, por ejemplo, tengo unos grupos hermosos y ahí hablamos de todo. Yo arranco, les explico la rutina, acomodo a cada uno en su ejercicio, arrancamos y es hablar de lo que sea. Está de, che, ¿sabés que la crema está más barata en esta? Porque está el que viene a hablar también. Ay, bueno, vamos. Sí, sí. O sea, para mí eso es clave, ponerse a hablar de cualquier cosa. Bueno, y ahí la gente también va interconectando hacia otros lugares. Incluso ya pasa el nivel, ¿no?, de la psicología, ¿no? De acá, bueno, vengo, me desahogo, me descargo. Che, ¿sabés me pasó esto? Che, me pasó esto en el laburo. Che, mi marido, ¿no sabés? Y, bueno, nada. Entonces, termina siendo positivo el lado que lo mire. Yo siempre les digo, ¿estás mal? Ven igual. ¿Tenés sueño? Ven igual. ¿Te sentimos? Ven igual. Algo positivo vamos a sacar. Igual siempre que se termina no hay una persona que viene mal y te agradece. Es imposible salir de entrenar y salir con el mismo bajón que viniste, digamos. Sí. Pero es mucho más fácil caer en el autoboycott, en el sabotear mi momento. Sí. Como que... Por eso digo, ¿no? Que ahí es la parte, porque la disciplina es como una palabra media rígida, ¿viste? No está muy buena. Acá Tammy dice, jamás tuve disciplina, le fallé a Lali. Sí, sí, sí. Claro, bueno, parece una palabra tan fuerte. Pero claro, es eso. Ahí es donde, ¿no? El tema de no... Y la disciplina que rosa a la excusa ahí de, ¿no? De, no, bueno, ¿por qué no? Porque no llegaba. No, porque me duele el dedo. Sí, las excusas. Yo soy muy de, no sé, te duele la muñeca, vení, hacemos tren inferior. No sé, te duele el tobillo, vení, hacemos tren superior. Y así sucesivamente. ¿Sabés qué pasa? Yo siento también que la actividad física está muy vinculada a un objetivo físico, estético. Y eso es lo que hay que romperla con esto. Sí, totalmente. O sea, la actividad física es este momento. Por ahí no tenés ganas de entrenar con todo en ese momento, pero te juntaste a charlar con las chicas del entrenamiento y por ahí ya te olvidaste de lo que... Tal cual. Y al menos tuviste una hora parada ahí dando vuelta en el circuito. Por lo menos caminaste. A muchos lo motiva el tener un objetivo también, ¿eh? Sí. Es reimportante. En el equipo mío de Running lo que tienen es eso, ¿viste? Que decís, bueno, vamos a correr ahora 10 kilómetros tal día. Bueno, pero ese objetivo está buenísimo. Y eso está bueno. Pero hay gente que no se motiva con eso. No, para mí yo refuego. No, lo físico no va. O sea, está todo bien. Obvio que te va a gustar verte mejor. Sí, sí. Pero no tiene que ser como el horizonte. Claro, o sea, ese objetivo es como que llega solo si vos lo acompañás también con una buena alimentación. Pero bueno, lo que habla él también, o sea, por ejemplo, en el Running, decís, bueno, quiero buscar bajar mi ritmo en tal carrera. Listo, ya tenés una fecha, un número. Sí. Y si tenés un equipo atrás, ni hablar, que hay mucha mejor. No, el equipo te va motivando. Dale, tenés que agarrar un mejor tiempo y quizás viene otro y te dice, dale, yo corro con vos. Y esa motivación está buenísima. Sí, sí, no, eso. ¿Sabés qué te va a motivar? ¿Qué me vas a motivar? Que el 13, 14 y 15 de mayo llega el Hot Sale. Suscribite en hotsale.com.ar y sé la primera persona en enterarte de todas las novedades. Esto, muy buscado, ¿eh? ...entrando en hotsale.com.ar. ¡Ah, musicalizado! Pero amor, escuchame. Bien. Me encantó. ¿Qué tanto eso? ¿Túi? Sí, está tú y cantando ahí de fondo. Hotsale.com.ar. 13, 14 y 15 de mayo, ya, ¿eh? ¿Salió bien, Guidi? ¡Vamos! Ahí está, ahí está el comercial. Sí, eso me gustó, lo de la motivación, pero yo me quedo con esto de que busquemos que el objetivo sea sentirnos mejor, el distraernos por un rato. Tal cual, por eso el buscarlo adentro, saber que vas a descansar mejor, no esperar siempre el factor externo, porque el profe no va a estar todo el tiempo, el compañero por ahí no va a estar todo el tiempo. Dejar de esperar que algo externo, buscarlo ahí adentro, decir, listo, me quiero sentir mejor de acá, de que no me duele la espalda, descansar mejor, va por ese lado, me parece. A vos, digamos, cuando vos vas al gimnasio, ¿qué es lo que te motiva a ir? No, el salir con la, yo tengo mucha ansiedad, las mañanas son mi momento de mayor ansiedad en el día, entonces ya no entreno apenas me levanto, pues tengo presión muy baja y me hace mal, pero sí, bueno, me hago un buen desayuno y me voy a entrenar, tipo 11 de la mañana. Y ya es otra cosa, ya es otra cosa. Después, obviamente, vas viendo los resultados y te dan más ganas de ir. Y eso también, claro. Pero no es por una cuestión de físico. Aparte, al principio, ese camino es muy difícil de ver. Las cosas se ven con el tiempo. Hay gente que por ahí a los tres meses te dicen, no, yo voy a dejar porque yo quería bajar de peso, pero no bajé ni medio kilo. Bueno, esto te quería contar, Lore, me ha pasado mucho con amigas que, no, me dejé el entrenamiento porque al mes me vi inmensa. Pero pará, boluda, el cuerpo tiene todo un proceso. Al mes te vas a ver más grande porque obviamente se está llenando de líquido. Eso después drena, querida. Te vas a estimular, claro, obvio, hay todo un proceso. Después, bueno, uno está buenísimo acompañarlo con la nutrición, o sea, si ya hay otro objetivo más puntual como decía él. Otro, claro. Una carrera. Claro, pero en tres meses no se puede ver un resultado de, por ejemplo, a mí me ha pasado tener una alumna que me dijo, no, yo no voy a venir más porque hace tres meses que vengo y no bajé ni un kilo. No. Y fue tipo... Igual yo, a todos, ese proceso, digamos, uno lo entrena una hora y después, las otras 23 horas, es vos contra. Sí, no, depende. Sí. Dearte el morf y tenés una buena alimentación. Viste, bueno, vos sos profe, sabés, como depositan en nosotros también como una presión de, bueno, acá vengo a gastar las calorías de glazado que me comí ayer, que ayer fue desferiado, que no sé. Sí, sí, sí. Y viste, uno hiperventila porque dice, no, bueno, no, es lo que decís vos. No, y también te quieren escuchar y decir, bueno, ¿y vos qué haces para estar así? No, no. Mi cuerpo es mi cuerpo. Yo soy una persona... El cuerpo es totalmente diferente, digamos, ¿no? Sí. Eso también, claro, aislar, ¿no? Dejar de esa cosa de, por eso digo, estar siempre depositando en algo externo, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para estar así, para estar así? No, no, cada cuerpo es individual y cada uno reacciona al estímulo como puede y como, bueno, como va haciendo de acuerdo a la rutina que le pones, ¿no? Sí. Lore, ¿cuáles son tus redes? Así te siguen. Arroba Lorena Faliaca. Ah, ahí está. Ahí está, en el graph. Acá abajo lo tenemos. ¿Tenés alguna carrera pronta? Tenemos, ahora voy a las mallas, el 25. Me gusta. ¿Vos vas a este domingo? Yo voy el domingo a Rosario, el 21. Vamos, vamos, vamos. Y la malla la corremos siempre y cuando, ¿no? Tenemos que ver. Estamos viendo, estamos arreglando la parte comercial. Ah, claro, me imagino, me imagino. Pero si me voy a decir, no, no, no. Si corro, Lore, yo arranco por 3K, ¿eh? Yo ya les dije. Bueno, vamos, perfecto. Igual la malla es hermosa. Es muy linda carrera, sí. No, si voy con él, sí voy. Dale, obvio. Si voy con él, sí voy porque necesito motivación. El tema es que yo no puedo hablar porque me agarra un dolor en el vaso, amigo. O sea, yo. Vamos a ir. Sí, no. Estranca. O sea, bota, las veces que he intentado. Hay que hablar, vos no tenés que hablar, vos tenés que dejar que te hablen y no tenés Es imposible. Yo entreno hablando también. Y a veces me baja la presión justamente porque no regulo. Pero corriendo. Claro. Bueno, no, sí, sí. Ahí hay que tener más cancha, me parece. No, tremendo. Bueno, Lore, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias a usted. Me encantó esta charlita. Te esperamos de nuevo. Gracias. Y a vos te quiero contar. Presentamos las nuevas Pumas Palermo. El regreso de un clásico. Este calzado italiano hizo su debut en los estadios de fútbol en la década de 1980. Hoy este ícono de la cultura futbolística regresa al mundo. El streetwear con colores brillantes y alegres. Usados por la reina Dua Lipa y Jack Grealish. Conseguila en Puma.com y Tiendas Puma. Hablando de Puma, de Dua Lipa, el discazo de Dua Lipa, el nuevo. Por favor, por favor, háganse el favor. Se ponen la Puma Palermo, se escuchan el disco de Dua Lipa. Tenés una combinación tremenda. Hablando de combinación, yo no sé con lo que se vino porque fue todo improvisado esta cuestión. Así que vamos a ver. ¿Estás ahí, querido? Acá estoy. Bueno, como ven, viste, hoy vamos a tener un programa que le tenemos que dar. Así que me tienen que bancar que me voy a sacar los pantalones. ¿Puedes poner una música? ¿Puedes poner el chan, 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 chara, chararara, 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 chararara? La marcha peronista ponen para desnudar. Ahí está. Así que auspice este momento. Además, tenemos que tirar un... Depiladoras. Bueno, mientras tanto, vamos a hacer lo siguiente. Necesito que consigan o que tengan dos mancuernitas o algo que le den carga. Qué blanca estoy. Está bien. Ay, no, claro, yo encima me tiré el bronceador este y tiró como loco. Sí. Así que hoy arrancamos bien tempranito y vamos a hacer un laburo de fuerza. Lo único que necesitan es dos mancuernas. Solo eso, ahí se vino la luz. Vamos a hacer 30 segundos con 10 de descanso. A ver cuánto tiempo tenemos ahí. Ay, no me preparé mentalmente para el entrenamiento. Y cuatro ejercicios. Ahí tenemos ocho minutos, después los otros ocho los metes vos. Sí, dale. Vamos a chivar un poquito. Vamos a chivar un poco. Bien, dos mancuernitas. Estoy eruptando el mate. Acá. Ay, sí, eso es lo que... Ah, lo acá lo tengo. Dos mancuernitas. ¿Solo mancuernas? Che, vamos 939 ahí. Vamos, carajo, che. Dale. Que llegamos a lo fin. Uy, están frías. ¿En serio? Ay, qué bueno. Gracias, Nelu, por el agua, eh. Están nuevas las aguas. Gracias yo. Te amo, gracias. Sí, sí, yo lo vi. Hoy lo vi, hoy lo vi. Hoy lo vi. ¿Sabés qué? Es lo mínimo que me merezco. Agua fría, carajo. Bien, vamos a arrancar directamente. Van a seguir con el entrenamiento, nos van siguiendo en espejo. Sí. Ni lo muestro. ¿Está? Dale. 30 segundos. 20, no, le dejé 10 de descanso. Empezamos. 3, 2, 1. Manos arriba, estocada frontal y voy para adelante. Así le pongo el volumen. Ahí, mirá. Ah, ok. Y vuelvo. ¿Alternada? Siempre con la misma. Ah, perfecto. Y cuando suena cambiamos de pierna. Ahí va. Eso. Manténelo ahí. Son 15 segundos más, dale. Háganlo lento. Te digo que 3 kilitos para esto. Sí, ¿no? Mantengo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Recuperamos. Voy viendo lo que vas haciendo para pensar de la parte de... De gira. Sí. Vamos ahora con la otra pierna. Vamos ahí, pero con un vuelo. Mirá. Te cambié. Bien, hicimos Arnold el primero. Vuelos laterales el segundo con la otra pierna siendo estocada. Mirá, vos que te preguntabas dónde estaban las tobilleras, están agarrándolo. ¿Dónde están? Loca. La luz. Ya tirai. Yo no las encontré. ¿Dónde están las tobilleras? Manténelo ahí, dale. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien. Voy a subir un poquito el volumen. Que no escucho el ping. Vamos a hacer ahora el siguiente. Sumo. Bajo. Frontal de hombros ahí, mirá. Uy, Dios. Y vuelvo. Cuando voy abajo, las mancuernas ahí. Cuando voy al frontal, giro y vuelvo al medio. Vamos. Tómense su tiempo, eh. Bien lento, dale. Ay, te sonó hasta el alma. No, son el... Ah. Te sonó el... ¿Entrenaste vos hoy? No, hoy no entrené. Ah, buenísimo. No, porque hice las fotos a la mañana. Ah, cierto. Manténelo ahí, dale. 3, 2, 1. Tiempo. Vamos con el último. Me vinieron hace una nota recién de LAMP. Ah, ¿de qué? Por Arturo. Ah, sí, lo vi ahí. Bíceps y estiro. Sí, es como que ya... No, ya es una bucha, pobre perro. Bien abajo. Sí, vi el reel que mucha gente... Digamos, todo a favor los comentarios. Hashtag Free Arturo. Sí. Voy a decir eso. Manténelo ahí. Bien abajo. Eso. Qué difícil es, tipo, que no se te vaya así, ¿viste? Para adelante. Sí, para adelante. Y el pecho para adelante. Bien, primera vuelta. Vamos. Pongan like que ya estamos a punto de llegar a los miles. Vamos, que ya estamos. Vamos, vamos, que se gana la remera de maldito puparazzo. Maldito puparazzo. 10 segundos más. Les dejo. Dale. Y arrancamos la segunda vuelta. Sí. Mi bloque va a ser sin elementos y bien movidito. Bien. Bien, Gil. Sí. Vamos. Arriba. Ya en la segunda estás un poquito más caliente en la parte muscular. Empezá a moverte más seguido. Digamos, más repeticiones. Mete en ese tiempo de 30 segundos. Bien abajo, dale. Eso. Manténelo. Tenés el canastito ahí, Lelu. Todo para guardar. La batera. Guardame ahí todos los auriculares. Ah. Ah, ya no. Tiempo. No. Son los míos, ¿sí? Sí. Sí, son los más. Sí. No son los auriculares. Y son los para los shows. Se los tengo hace años. Ya, a mí me salvó. Desde que me dijiste esa. Bien adelante, dale. Vieron, que usamos los signers para escuchar. Son los que son para los shows. Totalmente metido ahí adentro y no. 15 segundos, dale. Manténelo. 10. 5. 4, 3, 2, 1. ¡Ay, cómo robaste! ¡Tiempo! ¿Cómo robaste unos segundos ahí, papi? Controlen la furia ahí. Ah, sí. No, ahí huele más allá de los jugadores. 3, 2, 1. Va. Más allá de todo, no es lugar para él. Eso, manténelo ahí. Veo que se está moviendo el chat. Y no puede ser, que tienen dos mancuernas en la mano. ¿Cómo hacen? Explíquenme. ¿Qué estará pasando? Cami, explícame cómo haces para escribir. ¿Con los pies? En el descanso, profe. Manténelo ahí, dale. 5, 4, 3, 2, tiempo. Manténelo ahí, ¿eh? Vamos con el último de la segunda vuelta. ¿Qué era? Ah, bíceps. Bíceps. Con sentadilla. Uno, abajo. Dale, va. Eso. Bien, abajo. Esa, dale, 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 dale. Mantengo, mantengo, mantengo. ¡Qué humedad que hay, por favor! Ay, sí, la estoy sintiendo en este momento. Encima del autobronceante este que me tiraron, se te pega el cuerpo. No, y te vas a chivar un montón. Con un olor espantoso. Tres, dos, uno. Incogible. Tiempo. Con el olor ese. Te retaron, Cami, dice una. Bien, vamos por la última vuelta. Descansamos un poquito, les dejo un descanso. Sí. Me encanta que se están sumando. Los que se están sumando ahora, de a poco, sigan con nosotros y después de última, retroceden la clase y siguen entrenando. Sí. Recuerden que a partir de hoy vamos a empezar a entrenar 15.30. 15.20, 15.30. Para que vayan planificando. Acá me dice, dejé un toque las mancuernas para criticar a Furia, no me la van a comer. Muy bien. Bueno, acuérdense que sí, nos cambiamos mucho de horario, pero bueno, la cuestión es que ahora quiero creer que nos vamos a quedar 15.20 el entrenamiento. Sí. Sí, hacerme así a vos. Hacerme así. Hacerme así. Bien. Mirá que tengo mancuernas rosas. Vamos, ¿eh? Dios mío. ¿Metemos la última? Vamos. ¿Última vuelta? Dale. Ay, esto me hace unas tetas. Tres, dos, uno, vamos. Y arriba subo. Mantengo, dale, dale, dale. Emma, podemos hacer una cuarta vuelta, porque venimos bien con el tiempo. Bien, pero. No sé cuánto tenés vos de Ruti. Lo mismo que vos. ¿Ocho? Sí. Hago cuatro ejercicios de 30 segundos. Hicimos tan rápido que venimos perfectos. Prefiero que sobre. Sí, sí, es verdad. Tres, dos, uno. Porque ahora arranca. Tiempo. Cuestión de peso y bueno. Es el primer día y estamos. ¿Qué pasó con la play? No, la play lo que pasó es que la intención. Tenemos que entrenar más. Sí. Por eso. Algún día la vamos a meter. Lo que pasa es que tuvimos bastantes PNTs también. Gracias a Dios. Sí. Porque eso hace que sigamos acá en vivo. Exacto. Mantengo ahí, ¿eh? Siempre adelante. Trabo bien el bíceps ahí. Uno y uno. Mantengo. No era bíceps, tenés razón. Perdón, también era abuelo. Ah, yo soy muy bueno. Me cagan a pedo. Están atentos. Me gusta, me gusta. Está bien. Bien. Me hizo confundirme. No, no. Claro. Sí, yo. Tiempo. Pum, pa, pum, pa, pum. Pa, pum, pa, pum. Pa, pum, pa, pum. Bien. Subo. Tres, dos, uno. Para arriba. Y subo. Vamos a llegar a las 5.000 personas. La verdad, hey, hay que reconocer que nos bancan en todo. No, la verdad. Les podemos decir que les damos a las 2 de la mañana. Y ahí estarán. No puedo creerlo. Son unos capos y capas. Genios. Posta. ¿Cómo vienen los likes? Vamos. Nos quedan 60 likes para llegar. Dale, queremos que se lleven la remera. Los que se van conectando, a los 1.000 likes sorteamos una remera de maldito paparazos. ¿Está? Nos faltan 60 nada más. Vamos por la última. Después prepárense para achivar, ¿eh? Me gusta este tipo de house. Sí, pues. De house, ¿no? Epa, ojo. Muy bien, ¿eh? Desaprendí, ¿eh? Medio te chengues en realidad. Bien abajo. Eso. Sigo, 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 sigo. ¿Cuándo nos vamos en el escoda juntos? Es la pregunta. ¿Sabés qué? Yo otro día salí. Los de Oldeva siempre están juntos. Pero vamos, dale. Los de Luzo están siempre juntos. El 8 el otro día me invitó, me joder, tenemos que salir. Lucho, eh, Luchi. El 8 no sé si sale mucho o tiene más noche que la luna. Y me parece que sí. ¿Sí? Bueno, basta, te tomo la palabra. No, basta. En cuanto, peguemos una de Brech. ¿Una qué? La Brech. Esa la... Brech. La Brech. Brech. ¿Qué dices, señor? Por Dios. Bueno. ¿Cuánto te pongo de tiempo? 30, 30. 30, 10. 30, 10. 30, 10. 4 ejercicios. Tienes 8 minutos. Perfecto. ¿Está? Sí. Nos sobra, re bien. Estamos re bien. Camino un poco el aire. Recupero. 4 ejercicios, ¿no? ¿Se los muestro? Dale. Bueno, el primero va a ser alternando pierna. Nos ponemos en una posición destocada. Desde acá, pateamos y volvemos. Pateo recto, ¿no? Bien. Pateo recto y yo me tiro para adelante, ¿sí? Bien. Cambio de pierna. La otra. El tercer ejercicio vamos a hacer como unos angelitos. Para, de una y de otra, ¿no? Sí, de una y de otra. Se llama en realidad como, como Sofie le dice, top, no sé qué. Así y abro. Ah, tipo, sí. Tipo de... Champing Shards. No, no es Champing Shards. Tows, algo de toes. Me hace acordar al pasito de chiquitita, ¿viste? Que hacía... Y chufa, chufa, ya. Bueno, claro, un chufa. Un chufa, vamos. Un chufa. Hacemos un chufa. Bien. Y para terminar, vamos a hacer un... Un, dos, tres. Uy, ese me encanta. Sentadilla, vuelvo. Bien. Un, dos, tres. Sentadilla, adelante. Un, dos, tres. Uy, voy a chivar como loco, no quería chivar. Vamos a chivar fuerte, ¿eh? Bien. Vamos a chivar fuerte. Pónganla y hay 6.500 personas y seguimos con los mismos likes. Dale, dale, que mientras explicamos... Lo único que pido es la música al palo. Cuando me digas, le pongo play. Dale, ponle play. Dale, en 10 segundos arrancamos, ¿eh? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Va. Abajo. Voy a tratar de ir al compás de la música. Eso. Dale, 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 dale. Estirate para adelante como un péndulo, acá bien derechito. Ah, labura mucho el core, es mucho la parte abdominal, ¿eh? Cinco. Tiempo. Vamos, vamos. Cambio de pierna. Cambio de pierna. Después enchufa. Y después enchufa. Tres, dos, uno, abajo. Es normal que te cueste más de una pierna, pierna más el equilibrio de una que la otra, porque bueno, siempre pasa. Mirá un punto fijo. Para no caerte. La pierna de apoyo no se mueve, ¿eh? Bien la planta del pie en el piso. ¡Ah, llegamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Manden ya al once, dos, tres, nueve, siete, seis, seis, tres, uno. Dile si me lo ponés acá arriba y pongan, quiero remera. ¡Vamos, chupa! Dale. Y se dieron la remera. Después del chupa, manden, ¿eh? No manden ahora, ¿eh? ¡Ay, le tengo que pedir a Joey el mail para que Figo le mande todo para la activación de Lu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diez segundos! ¡Dale, tres! ¡Cinco, cuatro, tres, tiempo! Me encanta esta música. A mí también. ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! Y vuelvo ahí. ¡Ah, sí, salto! ¡Un, dos, tres! Troto en el lugar y salto. ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Pum! Vuelvo. Ahí tengo el micrófono que se me mueve. ¡Ah, la remera! ¡Veile el mail a Joey! ¡Veile el mail a Joey! ¡Veile el mail a Joey! ¡La que ganó el viernes! ¡Pedile el mail! ¡Ah, la que ganó el viernes! ¡A la que ganó el viernes! ¡A la que ganó el viernes! ¡Para el plan! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Primera vuelta! ¿Hasta le damos? ¡Sí! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo, listo! ¡Manténelo! ¡Uh! ¡Sigue subiendo los likes, eh! ¡Vamos, carajo! ¡Mil 100! ¡Y sigue subiendo la música! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dale, guacha! ¡Dale, dale! ¡Tiempo! ¡Es terrible como sube cuando hay muchos likes! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Bien arriba! ¡Uy, me mareé! ¡Eso! ¡Alegría, señor! ¡Alegría! ¡Ana, na, na, na! ¡Diez segundos, dale! ¡Uh! ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Qué buena activación, Che! ¡Le metimos todo, eh! ¡Echupa! ¡Una banda de gente, dice Javier! ¡Somos 7.800 personas! ¡Dale, Che! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Fue! ¡Uh! 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 Mantengo, 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 mantengo. ¡La respiración! ¡Toma aire abajo, larga arriba! ¡Chupa, chupa, cha! ¡Cha, cha, cha! ¡Cinco! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tiempo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Última de la segunda vuelta! ¡Tiempo! ¡Ay, nunca corrí tanto como ahora! ¡Uh! ¡No, no es así, no es! ¡Ay, ya empezó! ¡Ah, dale! ¡No, ahí! ¡Ah! Quiero hacer el saltito. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Tiempo! ¡Ultima vuelta! ¿Quieren tomar agua? Sí, tomen. ¿Lo freno? ¿Eh? ¿Tarás? Lo frené. ¡Tomen agua! ¡Avisen, eh! ¡Avisennos cuando quieren entrenar! Cuando quieren seguir, eh. ¡Díganos! Estoy... ¿Están? ¡Vamos, ponernos! ¡Va! ¡Porque ustedes hacen lo que quieren con nosotros! ¡Dale, última vuelta! ¡Esto! ¡Mantengo, mantengo, mantengo! ¡Uh! ¡Diez segundos! ¡Esa! ¡Dale más! ¡Uh! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Oh! ¡Vamos, eh! ¡A meterle todo! ¡Vamos con la última! ¡Che, buena música, eh! ¡Sí, tuve! ¡Me encanta! ¡Ay, sí! ¡Qué lindo Brasil! ¡La contra! ¡Uh! ¡Arazambo! ¡Arazambo! ¡Por favor, no! ¡Dale! ¡Arazambo! ¡Cinco! ¡Eso! ¡Tiempo! ¡Echupa! ¡Más de 8.000 personas haciendo tu hit, Mel! ¡Dale, guacho! ¡Dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Enchufo, va! ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡Tu cola, tu cola! ¡Upa! ¡Uh! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Vaná, un poquito más! ¡Dale! ¡Uh! ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Último! ¡Ay, no hay más! ¡Último! ¡Estoy chivando! ¡Pero, uno! ¡Yo de color! ¡Chivo con color! ¡Último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Viene arriba de rodillas! ¡Quince! ¡Cinco! ¡Se va, eh! ¡Dos, uno! ¡Tiempo! ¡Uh! ¡Ay! ¡Mama! ¡Ah! ¡Así terminé! ¡Ah! ¡De rodillas terminé! ¡Ah! ¡Qué lindo, eh! ¡Lo demás! ¡Somos buenos, guacho! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ey! ¡Lo dejamos todos! ¡Lo dimos todos! ¡Y ustedes también, eh! Y ahora, ya, en minutos, arranca el post, el after de cuestión de peso, acá. ¡El after de cuestión de peso arranca ahora, eh! ¡Lelu arranca ya, ¿no? ¡Termina! ¡Termina! Acuérdense que arrancamos 14.45 a partir de esta semana, ¿sí? Y vamos a terminar esta semana. Y el entrenamiento va a ser entre 20, 25. ¡Sí! Son 20, 30 minutos de activación a full, como esta que hicimos. A ver, vamos leyéndolos. Lo que me costó, dice Laucha, no doy más, dice Javi. ¡No, tremendo! Una banda de gente, sí. Somos 8.400 personas. Quédense, que está muy bueno lo que se viene, eh. Se viene, coche. Nuevo programa, se agranda la familia y eso está muy bueno. De RZ. ¡Ay, chiques! Bueno, ¿ya está? O sea, ya está, ahora se pueden ir a bañar, se toman una buena merienda y ya está. Les queda la tarde libre, Dios quiera, que ya no tengan más nada que hacer. Estamos muy tranquilitos. Después, pará, ¿podemos decir lo del martes y jueves o no? Obvio. Martes y jueves va a haber un entrenamiento ya grabado. Sí. Entre, cuando termina Menta Granizada. Los mejores entrenamientos de Estamos en Una. Los mejores entrenamientos de Estamos en Una, martes y jueves. O sea, a las 14.45. Entre Menta Granizada y... 15.30. Un poquito más, pero 20. FB de 15 a 15.40. Termina Menta Granizada y al toque ya... A continuación, al término de Menta Granizada. Al término. Ahí está. Lo que día lo tiene. O sea, que lo puede entrenar. ¿Vieron? ¿Para qué no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Escuchame. Al mes que viene, sábado y domingo. ¿Quién la da a la clase? No, no sé. Llamamos a algún profe. Bueno, gente. Bueno, muchas gracias a todos. Les amamos con todo el corazón. Son lo más. Son lo más. Nos vemos el miércoles 14.45. 14.45. Acá en República Z. Quédense que arranca Cuestión de Pesos. ¡Chau! Que lo haga como tú. ¡Oh, oh, oh, oh!